¿Me invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos Nomás nos tomaremos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Me tienes que contar por qué me odiaste Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recortando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Nomás mientras tomamos cuatro copas ¿Quién sabe cuántos años han pasado? ¿Quién sabe cuántos años han pasado?